Sobre la tarde del viernes 23 de abril en el estadio Daniel Villa Zapata, Alianza Petolera y Academias Olímpicas se enfrentaron por el encuentro deportivo válido por la cuarta fecha por el Grupo E de la Supercopa Juvenil Sub-20 de la Federación Colombiana de Fútbol. Partido donde salió victorioso el cuadro orinero por el marcador de un gol por cero, gracias al gol del jugador Sergio Ponsá, tanto que le bastó al cuadro petolero para llevarse el triunfo por el torneo juvenil. Con este marcador, Alianza Petolera se ubica en la segunda casilla de la tabla de posiciones detrás del líder Cúcuta Deportivo con la cantidad de 9 puntos, mientras que el equipo olímpicas es cuarto con 7 unidades en el campeonato. Esperamos que la máquina amarilla en su categoría sub-20 continúe con esta senda de seguir sumando unidades en el campeonato, mediante buenos rendimientos mostrados como el del anterior triunfo frente al cuadro de la Academia por la Supercopa Juvenil de la Federación Colombiana de Fútbol.